Música 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 Hola de nuevo a todos soy kanina racin bienvenidos a todo vapor hoy revisión de líquido previsiblemente un video cortito pero que quiero empezar con una pequeña historia de cómo han llegado estos líquidos a mis manos. Resulta que hace poco, en uno de los directos que hago habitualmente con los Patreon, por el chat del directo alguien me puso que uno de los Patreon, uno de los que estaba allí presente, fabricaba líquidos. Y le dije inmediatamente, digo, ¿cómo? Que fabrican líquidos y no me los han mandado. Ya está tardando en mandármelo. Muchas veces los que estamos por YouTube y demás nos gusta también a veces demasiado echarle un poquito de rostro al tema y pedir cosas. Inmediatamente la conciencia, bueno, me hizo acto de presencia y le dije, no hombre, oye, que no te quiero poner un compromiso. Me mandó un WhatsApp y me dijo, oye, mira que te lo mando. Le dijo, mira que no te lo he dicho de verdad para ponerte un compromiso. No quiero comprometerte en absoluto. Simplemente te lo he dicho a modo de broma, pero sí es verdad que me gustaría probarlo. Y me dijo que para él sería un honor, que no quería decirme nada para, al revés, no ponerme él en un compromiso a mí. Y para mí, en absoluto, es un compromiso. Y le dije que me lo mandara. Que le hacía un vídeo, que lo probaba y que le decía que me parecía. Así que hoy os vengo a presentar unos líquidos que han llegado nuevos al mercado. De mano de una persona, un alquimista, aficionado, que ha hecho sus líquidos, ha emprendido su fabricación y los ha metido en el mercado. Una cosa que creo que es de alabar. Hoy os vengo a presentar los líquidos Nebular Juice. En principio son dos líquidos que han salido al mercado. Los dos son tabaquiles y vamos a hablar un poquito de los dos. Vamos a empezar hablando de el Romeo. Un líquido tabaquil que vamos a poner aquí, en este atomizador que tengo preparado. Y lo probamos y os comento a qué me sabe. Bueno, pues ya lo tengo aquí colocado. 75 vatios. Diréis, ¿cómo sabéis que es 75 vatios? ¿Con un tubo? No, no es un tubo. Es un electrónico con potencia variable. Así que 75 vatios en este atomizador Dual Coin. Vamos a darle un par de caladas y os comento por lo menos a qué me sabe. Bueno, deciros que el líquido está muy rico. Si os gustan los tabaquiles, es un líquido que os va a encantar. Es un tabaquil que no tira ni al dulce ni tira al seco. Es un tabaquil, la verdad es que básico en concepto. Un líquido tabaquil que no tiene tampoco matices muy fuertes de nada. Tiene sus sabores de tabaco. Se trata en segunda descripción de una mezcla de tabaco bastante curiosa. Como os digo, es un sabor tabaquil bastante curioso, pero que no tira ni a, por ejemplo, a un postre. No tira las vainillas. No tira hacia ningún lado de los característicos en los tabaquiles. Se puede decir que es un sabor tabaquil a seca, pero con esa mezcla de distintos sabores de tabaco que hacen que si os gustan los tabaquiles, sea un líquido bastante recomendable. Un líquido que a mí me ha gustado mucho. Como os digo, no es un líquido que tira el dulce, ni mucho menos deja un regustillo en boca que no llego a saber qué es lo que tiene o qué tipo de tabaco es el que ha usado para que deje ese regustillo final en boca. Un líquido que está muy bueno si os gustan los tabaquiles, lo veis por ahí, os interesa probarlo porque creo que no os va a disgustar. A mí me encanta. Tampoco es un tabacazo. No le noto uno de esos sabores a tabaco negro, tabaco puro. Un tabaco bastante llevadero sobre todo. Muy llevadero porque no es tampoco, como os digo, no es demasiado un paragoso, ni demasiado dulce, ni demasiado seco. La verdad es que es un líquido que me ha gustado bastante. Tabaquín, muy de cabecera, de diario, muy recomendable. Bueno, pues vamos con la pareja de Romeo, que por supuesto no puede ser otro que Julieta. Este segundo líquido de esta marca, Nebula Juice, que ha salido al mercado recientemente y que vamos a pasar a probar ahora. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es echar un poquito en el atomizador. Utilizo el mismo, ahora os diré por qué. Y he tenido que cambiar el mod, eso sí, porque la batería ya se ha ido a tomar viento. Vamos a dar un par de caladas y os comento a qué me sabe. Otro tabaquín, sin duda. De hecho, yo diría que casi, si no comparten 100% la misma base del Romeo, la misma base tabaquín, seguramente compartan algunos de los ingredientes del Romeo. Es un tabaco que está presente, suave, no muy cargante, al igual que en el Romeo, no es un sabor tabaquín muy intenso, ni demasiado tabacazo de esto de puro y nada de eso. Es un tabaquín muy vapeable, muy suave. En este caso, que cuando lo probé la primera vez, directamente me recordó a los antiguos R4. Los que lleváis menos tiempo en el vapeo, quizá ahora de nuevo vuelven los tabaquiles y no hayáis conocido los antiguos R4. Unas formulaciones que casi todos los fabricantes tenían en su gama y tenían unas formulaciones de tabacos que tiraban al dulce, cada uno a su estilo. Unos tenían un dulzor de caramelo, otros tenían un dulzor de fruto seco, cada uno lo hacía con una formulación, pero me recordó mucho a los antiguos y originales R4. En este caso, una mezcla de tabacos también, como digo, suave, con un toque más dulce, no demasiado subido, no es demasiado cargante, pero que yo ya, si lo vapeo muy de continuo, sí, me cansa un poquito más que el Romeo. Un tabaquil dulce, con un toque quizá tirando un poquito a la vainilla, un dulzocito de vainilla, que la vainilla no es demasiado dulce, por eso creo que no tiene muy subido el dulzor. Y un tabaco también, que os digo, que comparte, creo que gran parte de la base del Romeo. Por lo tanto, un tabaquil muy similar al Romeo, pero con un toque un poquito tirando al dulce. Quizá vainilla, algo por ahí, anda. Líquido que también me ha gustado mucho. Bueno, así que en definitiva, y a modo de resumen, dos líquidos nuevos, los ambos tabaquiles que llegan al mercado, en este caso de Juan Martín, al que le tengo que dar las gracias por haberme los enviado para probar. Decirte que me han encantado los líquidos, me han gustado muchísimo, yo que soy de tabaquiles, la verdad es que me quito el sombrero muy, muy rico. Los dos, sobre todo, el Julieta me ha hecho recordar esos antiguos R4 que vapeaban en el pasado. Líquidos muy buenos. Y para los que penséis que quizá esta revisión puede estar tergiversada, porque hay alguien que me los ha enviado, que es Patreon mío, este tipo de cuestiones, solo os puedo decir que yo os doy, desde mi máxima honestidad, mi opinión sobre los líquidos. Y si los queréis probar, hacedlo por vosotros mismos y sacad vuestras propias conclusiones. Deciros que los he visto a buen precio en Verabab. Lo tenían en Verabab, con precio de lanzamiento, a buen precio no sé cuántas unidades quedarán, ni nada de eso. Y os recomiendo que si sois amantes de los tabaquiles, los probéis por vosotros mismos porque creo que no os van a defraudar. Nada más por el día de hoy, un saludo y nos vemos muy pronto. La fuerza es fuerte en mi familia.